Artículo 119, los derechos de nuestros pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a sus tierras, a sus tierras originarias. Y estamos en el estado Amazonas, y sin embargo aquí hay 14 jefes, caciques, gobernadores, cada cual tiene una denominación distinta de otros estados del país que van a recibir hoy sus tierras. Fíjense que hoy vamos a estar entregándoles tierras en propiedad colectiva, como dice nuestra Constitución, tierras inalienables, imprescriptibles, inenajenables, tierras que son del Estado venezolano, pero que son de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas y la propiedad colectiva de esas tierras. Vamos a entregar hoy 14 títulos de tierra, 9 de ellos a pueblos del Estado Anzuategui, que están aquí presentes, 9 de los 14, 2 del Estado Apure, 2 del Estado Bolívar y 1 del Estado del Tamacuro. En total son, fíjense, son 1.024.387 hectáreas que vamos a entregar en propiedad colectiva. Aquí tiene la Ministra los títulos. Y fíjense ustedes, compañeros, que estos 14 pueblos indígenas solicitaron, cuando hicieron los trámites, la solicitud respectiva, 1.118.000 hectáreas, pero la comisión que está integrada por los pueblos indígenas y los voceros de los Estados, y que está integrada por los servidores públicos y los técnicos especialistas, decidió que no eran 1.118.000, sino 1.124.000. Es decir, que les hemos acordado entregar más tierras de propiedad colectiva de las que solicitaron. Ese es el homenaje más hermoso. Estamos hablando de 6 pueblos indígenas, los Cariña, los Cumanagoto, los Puré, los Mapoyo, Pemón y Guarao, en este momento. Pero se han entregado, si me permites aquí, hemos entregado, de entre el año 2005 y 2012, 80 títulos otorgados, ¿verdad? Correcto. Entre 2005 y 2013, incluye estos 14 del día, 80 títulos. Pero lo importante es que esos 80 títulos es casi el 75% de las solicitudes totales. Es decir, que lo que tenemos es que cumplir con ese 25% restante en este próximo año, en estos próximos meses, y saldar la deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, y que el 100% de las tierras indígenas estén en manos de los pueblos indígenas. Le voy a dar la palabra a la Ministra Aloa, para que por favor, bueno, hagas una reflexión, y pasemos con la Ministra, también vamos a entregar hoy recursos para que los pueblos de este sector construyen su vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, a través del Poder Popular, a través de las comunas en construcción, de los consejos comunales. Le voy a dar la palabra a Aloa, para referirnos a la entrega de títulos. Aloa.